¡Suscríbete al canal! 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 sueldo, no, aunque llega tarde, pero tienes sueldo, ¿no tienes sueldo? Ya sé, ya sé, ya, si él te quita el sueldo, tápalo, él me pide. No te apre, para nada. Ya sé por qué, JP y Chalo, y se quejan mucho, esto de estar aquí en el estrellato no me está gustando. Uy, mija, y si vieras otras que ni pagan, que ni las gracias dan, pero bueno, ok, de verdad que muchísimas gracias, hoy tenemos un programa especial, porque hoy tenemos, por supuesto, las más virales, y por supuesto, tenemos un especial, porque hoy está con nosotros un súper, ándale, ponla, agárralo, agárralo. Hoy vamos a hablar de los Oscars, y por supuesto va a estar con nosotros nuestro queridísimo amigo Felipe Flores, que es nuestro crítico de arte, nuestro gurú del cine, y pues la verdad va a estar muy malón. Oye, yo estoy muy emocionada, de hecho yo quiero decir que la importancia de este Oscar, sobre todo el día de hoy, porque ya se acerca la noventa y cintogésima, espero haberlo dicho bien, edición de los Oscars y el día de hoy, vamos a tener una charla muy profunda tipo podcast, a ver qué sucede, y qué esperamos de estas entregas. Así es, a ver si saben, hagan sus quinielas, y pues bueno, ahora sí que Flores, mi hijo, tú vas a ser el que vas a inaugurar esta sección, ¿Serio? Sí, váyase para allá, órale, para allá, ¿cómo vas? Adiós, adiós. Le tocan los más virales. Le tocan los más virales, órale. Eso pasa cuando alzabera, arroba, pinche blog, mamachita, gracias. Baby. Ándale, baby, ándale, ya. Ahí está, ahí está, y bueno, ya estamos por acá, no me importa, y vamos a un corte comercial. Un corte comercial, porque la verdad regresamos, porque esto es Tonight Now, cuarta temporada, hoy en Especial de los Óscares. ¿Regresamos? ¡Vámonos! ¡Juga! No te vayas, ya regresamos con Tonight Now. Hola, ¿qué tal mi gente? Los saluda a su amigo Chicho Castro, y quiero invitarlos a que se suscriban, compartan y den like al canal de mis amigos Pinche Blog. Ánimo, se los recomiendo cien por ciento. No te vayas, ya regresamos con Tonight Now. Tu parcero y mamachita, estamos aquí con su servilleta Alza Vedra, y estamos en una de sus secciones favoritas, los más virales de la semana. Esta sección, como ya lo saben, es patrocinada por Tercel 5G, la red más rápida de México. Y pues nada amigos, yo sé que así como a mí, a ustedes también les encanta esta sección, los más virales de la semana, así que producción, ¡vámonos! ¿Cómo amaneció el día de hoy? Brillando desde tempranito y amargándole la vida a otras personas, con mi bella y hermosa existencia. Sí, señor. Y sí, efectivamente, como dice el TV Notas cuando la mujer me dijo, lo único que dice es cierto el TV Notas, yo le dije, no hay lana. Yo ahorita no tengo lana. Si quieres, lo hacemos y vamos viendo. A ver qué pasa, si funciona el programa, este, vamos viendo. Eso es todo. Hizo cuatro programas, ¿no? Tienes cinco programas, ¿no? Tienes cinco programas, ¿no? Tienes cinco programas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 a la mudanza al streaming, a la mudanza a lo que son las plataformas es lo que vimos con el nuevo cine, la transformación post pandemia, pero poco a poco supongo que se están habituando y Netflix este año trae propuestas muy pesadas, viene un estreno en Cannes muy bueno de Scorsese, otra vez igualmente otras plataformas como Amazon que se está tratando de consolidar el cine independiente van poco a poco, ¿no? Dando pasos Bueno, pues entonces vamos a empezar ya chicos, ¿les parece? ¿les parece chicos? ¡Listísima! ¡Listísimos! Vamos a empezar agarren todo su celular que está ahí, hagan sus quinielas y díganos al final en los comentarios, ¿quién creen que haya ganado? ¿y sabes qué? Hoy estoy muy regalador, ándale, a ver muy regalador, hoy estoy muy regalador en cinco años no había escuchado esa frase hoy estoy muy regalador, quien le atine a la quiniela de los Oscars, les vamos a regalar nuestro Oscar, ¡ah no! ¡no es cierto, no! ¿Oye, me salió muy fresa esto? Sí, sí, no, 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 hoy vamos a regalar nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra super, este, bolsita de la cadena y mi misión, ¡ah! ¿Quién es la bolsita? ¡Oye, ya quisiera! A ver, a ver, enséñala, enséñala No, sorpresa, 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 ¿no? Es sorpresa, ¿no? No, no, sí, está, mira, que la vean, mira qué bonita Tiene que ser sorpresa, y es el museo de la cadena Es para hacerle emoción Mira qué bonita, ahí está, ahí está, nada más Puedo ver muchas cosas Mira qué bonita, bueno, entonces, quien le atine a la quiniela Ya veremos, entonces, vamos, van a tener un regalito Ahí más malo, bonito Claro, claro Vamos a ver qué le regalamos, pero al que le atine o a la que le atine Este, a la quiniela, ¿no? Puede ser Pues vamos abriéndola aquí también, ¿qué dicen? ¿Mander? Vamos abriéndola aquí también, ¿qué dicen? Sí, 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 bueno, sí, aquí le atine, vamos a ver quién tiene doble sueldo ¡Ah! Mejor película animada ¿Quiénes están nominados? Digo, ya sabemos quién va a ganar Pero ¿Quién está nominado? Ok, platiquemos Bueno, obviamente viene la película Pinocho, Guillermo del Toro y Marcos Tapson Que creo que no le hacen justicia, incluso, nomás dejándola como mejor animación Ajá Hay una muy buena, ¿no? Marcel in the Shell, que también tuvo muy buenas opciones Y de ahí en más, pues, es cine realmente genérico No hemos tenido algún descubrimiento más allá Está todo en red, no recuerdo si era Disney, Pixar o Pixar solo Pixar, es Pixar Y de ahí en más, a ver, ayúdame con... El gato con botas Ah, el gato con botas El gato con botas es muy bueno Y Simmonster también A mí me gustó el gato con botas es muy bueno Creo que tiene muy buenos conceptos Ajá Pero realmente... Bueno... Red también Está de más, ¿no? O sea, que les diga quién creo que va a ganar Ajá Sería alguna sorpresa muy grande que perdiera Guillermo del Toro y su Pinocho esto Pero aquí el hecho es de que lo marginaron Sí De categorías mayores Sí, debería de haber... Eso creo que sí es el gran problema que hubo este año, ¿no? Sí Los Oscars, recordemos cuál es la semántica de esto, ¿no? Es reconocer lo mejor del cine norteamericano Sí Durante el año dos mil veintidós Sí No, por eso muchas veces nos dicen Oye, pero ¿por qué tal película, no sé, de Reino Unido no está? O de Italia o algo Porque los Oscars se dedican solo a los Estados Unidos O en algunos ingresos internacionales Sí, sí Sí a ecoproducción Sí Pero es de Estados Unidos Así es No es de otras personas más Del Toro tuvo esa producción por Netflix otra vez ¿Vale Netflix? Es cierto, o sea, Netflix no es que este año hiciera las cosas como Alá y se va o a las clásicas comedias románticas Le metió buen presupuesto a muchos filmes Sí Y creo que este año va a consolidarse de una forma buena Es de Del Toro, creo yo Me da tristeza que no lo toman en cuenta para algo más serio No, no, para algo Y no que desmerezca la animación Sí, claro Pero la narrativa se ha llevado en todos los discursos del nombre del Toro Ellos con la animación, el cine, no el género nomás Así es, es correcto porque me lo pusieron El Gato con Botas, Red, El Monstruo Marino Marcel de Shell Muy buena esa, eh, también Sí, a ver, ¿tú con cuál te quedas? No, yo con El Gato con Botas, yo fui fan, fan, fan El Gato con Botas, ¿y tú? Yo ahí tengo una duda para ti Bueno, una pregunta, mejor dicho Porque, bueno, creo que específicamente ahorita hablando de animación Siempre ha habido muchísima polémica con cómo, por ejemplo, Disney se ha llevado Sí Contando Pixar, pues Porque muchos lo ven como una unificación Sí Se ha llevado a los Oscars, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año no quieren que se lo lleve Turning Red por lo mismo Y la verdad es que poniéndolo en un mismo peldaño La verdad, Turning Red, por más que mucho les haya gustado Pues no llega al nivel de la del Toro, ¿estamos de acuerdo? No, obviamente, pero sí se están peleando muchísimo, aquí va mi pregunta, entre El Gato con Botas y Y la de la del Toro, y aparte que justo la de Marceline de Shell no es conocida por nadie, o sea, yo no he escuchado mucha gente que realmente la haya visto o haya escuchado de ella Porque ahí te falló las distribuidoras otra vez Ajá Pero volviendo a lo mismo, ¿no? Es cine norteamericano, aquí deberíamos de concentrarnos siempre en lo que hay de propuesta de cine mexicano Siempre hablamos de los Oscars, quiero yo con mucho cariño, son 95 años Sí Y no en balde, ¿no? Pero realmente es por esta cuestión de las distribuidoras Marceline de Shell, creo que es una propuesta muy fresca, muy diferente, muy única El Gato con Botas, pues mira, no sé si recuerden, pero el primer Oscar animado se lo llevó Shrek Sí, es correcto Justamente No es como que este estudio que produce Gato con Botas no haya aprobado las miedes del éxito en cuanto a premios de la academia Realmente, Turning Red, el problema con los jueces de la academia es que ven muy poco cine Ajá, casi no los ven Ajá A ver, yo quiero decirle a The Academy, allá en Beverly Hills, que por favor seleccione para ser miembro de la academia y jurado A Felipe Flores y a tu servidor, by the way, para que ahora sí nos podamos hacer todas las películas Se ve muy lindo, pero la realidad es esa Tenemos que hacer una película Hay que colaborar en algo, hay que prepararlo, pero ha habido cine muy marginado como Ayo Miyazaki incluso O sea, que realmente lo pones en comparación, con paralelismos y ha sido nominado Pero no ha recibido ese reconocimiento porque los jueces de la academia suelen ser muy apáticos Esta última década han venido con una especie de reconocimiento de un cine más festivalero Mencionabas Cannes hace un momento, Toronto, Venecia, San Sebastián Han tratado de enfocarse un poco ese tipo de cine Pero realmente pues las costumbres no se quitan en un año Y es un periodo paulatino Y que Estados Unidos pues produce un cine muy diferente al que ahorita acabamos de platicar Es por ello, y lo de Del Toro es rescatarlo, ¿no? Porque de verdad hizo un trabajo impresionante En la Universidad de Guadalajara tuvo que ver mucho con el tema de Chucho Es una película, creo yo, de madera tapatía Siempre he defendido mucho ese término Lo estuvimos en la entrevista tanto a Basulto y compañía junto con Memo Del Toro Bueno, creo yo que, insisto, a mí me da tristeza Pero por el hecho de que se desmerezca el cine por ser animación cuando es cine Todo es cine Porque sea Netflix Yo quiero justamente decir ¿Crees que sea el rollo de Netflix? Yo sí creo que sea el rollo de que es de Netflix O sea, es streaming Sí Pues es que como dijiste, hay un tema entre el streaming ahorita y el cine Pero justamente ahorita que estamos en la temática de animación Yo tengo varias amigas animadoras Y ellas pues entre sus profesores, profesoras y demás Pues obviamente al inicio pues que es lo máximo que aspiras como animación Dicen Disney, Pixar Pues es lo más top como lo más reconocido dentro de la industria Pero justamente me comentaban que hablando de los Oscars En esta cuestión de animación Pues era terrible porque ya cuando sabían el detrás de Llegaban y les preguntaban a los profesores Oye, ¿qué opina de los Oscars? Y como la categoría de animación, ¿no? Y pues un profesor o profesora No sé bien Llegó y les puso una entrevista Justo de alguno de los De los de la academia básicamente Donde decían Pues es que esa era la película que más le gustó a mis niños Y que ni siquiera las habían visto Y estaba en una entrevista O sea, que se puede encontrar Es triste Y no puedo decirte que estás diciendo alguna falsedad Insisto Lamentablemente La gente Y no hay que desmerecer tampoco esto Son 95 años Y los Oscars La academia lo que es Es en gran medida por su pasado tan dorado que ha tenido Claro O sea, ha habido cineastas de tamaños Que yo creo que ahorita No nos imaginamos Y muchos realmente empezaron a dar Grandes tumbos Ha venido una crisis de identidad Tendríamos que caer a mucha polémica Que creo no es el programa adecuado hoy para ello No, no, pues no Y aparte que no hay tiempo Pero realmente Ajá Hay muchas injusticias en ese trasfondo Y no nomás con animación Con todo Al rededor de la historia siempre ha existido Yo creo que esa es parte del sabor de los Oscars Parte del sabor de The Academy Pero sí sería Sí No creo que sea tan injusto machacarlos Sí Pero es algo que debemos de recordar Son 95 años O sea, en cinco años Muchísimos Ya te veré cómo andarás en la fiesta de los 100 años Sí, claro Va a estar increíble Va a estar increíble Pero por algo tienen su gran Por algo tienen su mérito Y a ver, entonces, vámonos rapidito Yo, yo va Llevan cinco años que le gano la categoría de mejor Este Es que siempre Aluminado Ay, no, no, no No puedo soportar Como me dijiste Va a ganar Toy Story Y no Ay, ya casi me va a dar el soponcio ese día Y ganó Toy Story 4 ganó Y te lo dije aquí mismo El hecho de un ganador o algo Cinco años consecutivos Siempre 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 te gano Yo también voy a decir que va a ganar Guillermo del Toro Y pues bueno Vamos Ya dijimos que todos Guillermo del Toro Sí, sí Imagínate Pues vamos a ver Ahí se fundan las apuestas Aquí por del toro Porque la verdad Ahí estoy abogando De todo A ver Vamos entonces Mejor actriz secundaria Estamos Vámonos rapidito Angela Bassett Por Black Panther Wakanda Forever Con Shao Por La Ballena Buenísima Muy buena La Ballena Carrie Condon Por Almas en Pena Danny Shering Lo dije bien Muy bien Y luego Stephanie Su Por Todo a la Vez En Todas Partes Y por supuesto La primera nominación Para Jamie Lee Cortes Es una actrizaza Jamie Lee Cortes Por Todo a la Vez En Todas Partes A ver Rapidísimo ¿Por qué las nominaron a estas? ¿Por qué las nominaron a estas? Chicas Tenían que nominar a alguien ¿No? Mira Yo creo que si hubo un año Este año en Hollywood Un cine que revolucionó Sí Fue el cine de los Daniels Con Todo en Todas Partes Al mismo tiempo No la he visto ¿Ya la vieron ustedes? Sí ¿Quién es? Estas son las películas Que Once nominaciones Damián Once La líder Pero realmente En cuanto a talento actoral Este año ¿Qué podemos rescatar? Yo la verdad Me quedo mucho Con la actuación de Kerry Condon En The Banshees of Nishering Son esas películas Que ¿Cómo te divorcias De una amistad? Claro Es algo muy difícil De explicar Porque hemos visto Divorcios de amor No hemos visto Divorcios de parejas Filiales Pero nunca de una amistad Nunca de cómo cambia Cómo haces catarsis en ello Y yo creo que el gran soporte Nos lo da Nuestra querida Kerry Condon Honchao en The Whale Válgame Es una película polarizante ¿Por qué? Porque viene este famoso tema Creo yo mal encumbrado En cuanto a la gordofobia Que realmente No va por ahí la película No creo que vaya por ahí En opinión muy personal No nada que ver Pero realmente No se trata de eso La película Y quien hace un análisis así Pues bueno Cada quien sus capacidades ¿Y Angela Baza? No sé qué hace ahí Sinceramente Perdónenme chicos Pero insisto Es un cine norteamericano Y premio a su cine Y no vamos a desmerecerlo Ni caer a polémicas Jamie Curtis A lo mejor también A mí me daría gusto Que le dieran un premio De la academia Por el hecho De la gran carrera Que ha tenido Y que realmente La chica Halloween Que apenas tantos años después Tenga su reconocimiento Y no lo hace de mala forma Como soporte ¿Quién me gustaría? Yo siempre pongo el ¿Quién? ¿Y quién va a ganar? Me encantaría Que el premio fuera Para Kerry Condom Creo que la narrativa Lo trae Ha ganado el BAFTA Ganó Golden Globe También creo No estoy muy seguro No fue Angela Bassel Pero ojo con eso Angela Bassel Viene muy fuerte Y no duraría Que se lleve Una academia award No sé si se fue justo Pero bueno Son los Oscars E insisto No hay que caer en polémicas Tan temprano Y mucha gente O sea es que la verdad En Angela Bassel Mucha gente O sea yo he visto Muchos comentarios Que les encantó Sobre todo la escena ¿No? Cuando llega Como el porte La actuación Entonces pues tampoco Dudaría Sin embargo No creo que le den el Oscar Podría ser Pero no sé Nos sorprendería Tantas cosas Que no creíamos No me sorprendería Pero O sea Creo Que no Se lo darían a ella Sin embargo Todavía no tengo postura Ok Bueno Esa es una cuestión Y tú ¿Con quién te quedas? ¿Cómo era el nombre De la que dijiste Mister? Angela Bassel Esa 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 Popularidad Sí Pero no todo lo mismo Actor secundario Ryan Por Brendan Gleeson Por Almas en pena De Inishirin Barry Kilgan Por Almas No es cierto Ya lo dije No 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 Están viendo Otra vez Almas en pena De Inishirin Judd Hirsch Por Los Fableman K Hu Kwan Por Todo a la vez En todas partes Tu favorito Híjole A mí me encantó Tanto Brendan Gleeson Como Barry Kilgan Insisto Esa Película Esa La gran tapada De la temporada Sí Pero No siempre es la justicia En los Oscars Creo yo que el Oscar Se está inclinando ahorita Mucho más A lo que fue la actuación De Kiju Wan Por Todas Paras al mismo tiempo Aunque la gran perdedora De este año Ya se está asomando Que es los Fableman Los Fableman Sí Y creo porque La gran perdedora Pero tiene Es una muy buena propuesta Es lo que le gusta Hollywood Pero no sé si le acaba Alcanzando Con el impacto De la película De los Daniels Sí Creo que pinca Para ser la gran ganadora ¿Tú quién piensas? ¿Tú qué hiciste los Fableman? Fíjate que Me sorprendió Ahorita que dijiste Que ya se ve Venir que pierde Porque yo quería Apostar a que esa película Fuera De las posibles ganadoras Pensando en cómo Va Hollywood Ajá Sería pensarle Digo ahorita Yo específicamente Me quiero ubicar Con fotos Porque no me sé bien Los nombres Ajá Sí, sí, sí Y la verdad es que Yo creo Que me iría Por Ryan Tree Brendan Gleeson Barry Cohen Judith Estoy Estoy Yo creo Ajá Es que mira Yo hablando Específicamente Ajá Todo en todas partes Al mismo tiempo Está muy nominada Sí Pero para mí Es justamente Lo que tú comentas Con Fableman Por más premios Perdón Por más nominaciones Que tenga Yo creo que cuando mucho Gana un premio Ok Y no sé Si se lo vayan En qué se lo vayan a dar Entonces probablemente A lo mejor sea En reparto En actores Ajá Eh Sin embargo aquí Estaría entre Kei Juwan Ajá Kei Juwan Justamente De eso Ajá De todo esto Este Ay Kei Juwan Ok Pues bueno Pues entonces Vamos un corte Y regresamos ya Con las últimas Este Categorías Las más importantes Las más mamalonas Mejor director Mejor actores Y también por supuesto Mejor película Vamos un corte Y regresamos Porque esto es Fishy Vlog Tonight Now En especial de los Oscars Besitos Bye Cañona Es cañona No está bien No está bien No está bien No no Pero es que la verdad Este tenemos que hablar Con el asunto de que El Oscar ¿Cuándo es? ¿A qué horas? Mira mi querido Demian Siete de la tarde Inicia la transmisión Para Ciudad de México Y yo sé que vas a andar allá En tierras californianas Andamos Vamos allá Para andar allá Pero es el día Vamos Vamos ¿A poco? ¿En serio? Sí, vamos ¿Tienes pizza? Si tienes pizza Ya la hicimos Pues yo tengo ¿Tengo pizza? Ajá Creo que sí tengo La tenía O tengo Bueno, ya con eso Ya peló Ya peló No vi romper el corazón Alguien desde el café Sí, hombre Si no tienen pizza Pues no O sea Solo chicos Si está renovada De que tengo Tengo Ah, no, sí Pues hay que renovarla Como seis meses de anticipación O sea, si no tienes pizza Pues es que no avisa Vamos ahí Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Y bueno Muchas felicidades Demian Cinco años seguidos ya Cinco años Como prensa oficial Sí, como prensa oficial O sea, no estás hablando Como de opinar nomás un programa Sí, claro Eres prensa oficial Somos prensa oficial De la academia Mamalona, claro ¿Eh? ¿El jersey? Sí, yo tengo Y ahí está el Oscar Otra vez Oscar, The Academy Nombre todo Mamalón Todo bonito Claro, están hablando Con cualquier persona aquí No, no, no Y con el señor tampoco O sea, es un señor Es una eminencia Este, este ahí como lo ven Este, se va en camión Y duerme en moteles Por ir a los este A los festivales ¿Sí o no? Claro, claro No, y Pues son años también ya Empecemos un periodo paralelo ¿No? Ahorita justamente andamos ahí en Apuntes Con la cobertura de la Berlinal En Alemania Sí, claro Está Mauricio ahorita allá Viene Cannes Viene Venecia Es el sexto año Ya consecutivo Sí, así es Así que Vamos bien Vamos bien Afortunadamente Pues bueno, si me permiten continuar ¿Qué ibas a decir? Claro No, que me enseñara Que yo quiero seguir sus pasos Mija, pues para eso lo tenemos aquí Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto La que él hizo Obviamente desde Netflix By the way Michelle Yeoh Por Toda la Vez en Todas Partes Michelle Williams Por Los Favelman Y Andra Risbrook Por Two Leslie A ver Felipe Cate Blanche Por Tar Ajá Tar es una película Un análisis increíble Sobre la generación Yo no creo en el concepto Generación de Cristal Ajá Pero creo que existe también La hipocresía moral Claro, sí Y realmente Cate Blanche en el papel de Lidia Tar Miren Lidia Tar Te voy a contar una anécdota Muy triste Y graciosa Ahí me ves con mis compañeros críticos Platicando sobre Tar Y yo Con todos los argumentos Presumiendo que Lidia Tar era una persona real Y yo ya saben El biopic de Lidia Tar Y todos con cara de ¿Qué? ¿Cómo que biopic? No, sí Lidio Música La película de The Joker Recuerden Si estás confundiendo a Gurnal Son Lidia Tar es un personaje ficticio Ah Así de imponente Es la película de Tar Ajá Creo yo Es una de las mejores producciones De dos mil veintidós Sí Si no la premian Sería algo muy raro Pero ojo Con Michelle Yeoh Sí, Michelle Yeoh Viene ganando todo Exactamente Michelle Yeoh Me encantaría que fuera Blanchett Pero creo que Se inquina más hacia la asiática Yo también prefiero Que sea Michelle Yeoh Tú, Fer Fíjate que Yo también creo lo mismo Yo no he visto Tar Ya la vamos a ver Mañana la vas a ver Sí, mañana 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 Ya quiero ver Hoy el programa es grabado Pero mañana De un mañana La va a ver Ahí nos vemos En algún mañana Lo va a ver La quiero ver Entonces de esa no puedo decir Porque no la he visto Pero una actuación Que creo que me llamó mucho la atención A mí porque De verdad creo que Al menos Digo En lo que yo sé poquito Las emociones que me causó La actuación De esta actriz Fueron muchas O sea hizo que me cayera mal El personaje Que después Medio Me cayera bien Que la entendiera O sea como que Esa parte se me hizo Muy interesante De lo que ella hizo Y es Michelle Williams Porque de verdad O sea ver como Cambia el personaje Y ver ella Como Se vuelve loca Y es totalmente Increíble para mí Esa tristemente Si es un biopic Así que Así es Se me hace muy fuerte Y todo como lo maneja Esa actriz Y como el personaje También va evolucionando Y ella lo hace Como de manera tan natural Fue lo que me llamó Mucho la atención Pero la verdad es que O sea eso es como Una mención De que Es muy buena actuación Pero yo también Me inclino O sea sin haber visto Tal todavía Me inclino por Un show Y luego tú decías algo Al que tienes una queja ¿Cuál es tu queja? Dínoslo a todos Yo fui fan 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 De las actuaciones De Chill Y la de Whitney Houston Y ahorita Que me está diciendo El mister Que no está nominada ¿Qué pasó ahí? Mira pues siempre Los Oscar Con la pluralidad Que hablábamos Suelen quedarse Fuera de algunas actuaciones Tal es una película Que es un movimiento Bastante interesante Un movimiento racial En Estados Unidos Muy crudo el contenido En ocasiones El cine que prefieren Los Oscars La academia Suele ser políticamente Muy correcto ¿En qué me refiero? Una película como Los Fablemans Tiene más posibilidades De éxito realmente De una película Como tal Y la alimentación estadounidense Porque no les gusta Caer en discursos Contradictorios Discursos de polémica Por eso fue muy raro Que el cine de festivales Últimamente estuviera Introduciéndose tanto En los Oscars Pero siempre es eso Políticamente correcto Lo que buscan No, y aparte creo que Creo que sí la nominaron En los BAFTA ¿No? Sí, ahí en los BAFTA En Reino Unido En los BAFTA En España Ahorita ya con los Academies de Estados Unidos Siempre son las tendencias Que se siguen Claro En este caso Lamentablemente no hubo Cine anglosajón metido En Europa mucho Pero mira Ahorita vamos a hablar De una polémica Con mejor actor Que para mí Se está rompiendo el molde De una forma terrible Pero es lo que pasa En los Oscars Es lo políticamente correcto Y es el tipo de cine Que le gusta a la gente Que son los jueces De la academia Claro Y vamos a ver entonces Mejor actor Austin Butler Por Elvis Que yo juraba Bueno Sí, sí, sí Colin Farrell Por Almas en Pena De Inishring Muy bueno Brendan Fraser Por La Ballena De Will Excelente Paul Mezcal Por Afterzone Excelente Y Billy Naidi Por Living Veinte segundos Felipe Venía en este Me da el poco De siete Veinte segundos Para una categoría Hace muchos años Sí Que la categoría De mejor actor masculino No estaba tan pareja Y tan peleada Todos son buenos actores Quieres ser independiente Tienes a Paul Mezcal Y su Afterzone Que de verdad Es una película Epopéica Lo están haciendo De una forma increíble Este conflicto De padres e hijos Quieres un cine más tradicional Tienes a Naidli Y que volvió Después de muchísimos años Con Living Que por cierto Va a estrenar próximamente Ya aquí en México O sea No va a dejar de llegar Quieres un drama potente Y puro Tienes a The Whale Sí De verdad Lo que hizo Brendan Fraser Es impresionante Y tiene las características Que le gustan a la academia Que son las prótesis El maquillaje Y la catarsis Y el regreso de un actor Porque Brendan Fraser Regresa después de casi Que fueron quince años De estar en el suelo Así es Quieres una actuación potente Que de veras valga Para la historia futura Para la posteridad Está nuestro querido Colin Farrell Sí Ahí me da tristeza Tener que escoger Solo a uno Me inclino Que va a ser Brendan Fraser Pero Tienes otra película Que son los biopics De la academia Ajá El Elvis Que es lo que le gusta A la academia El niño Nickelodeon Le digo yo El niño Nickelodeon Tú bella Austin Butler Está volviendo Ganó un BAFTA Ha tenido reconocimiento Y no me sorprendería Que se lleve el Oscar también ¿Tiene Elvis? Sí ¡Uh! A ver, a ver Te dije, te dije ¿Tú te vas con el Elvis? Lo que se ha merecido Yo soy un regreso Brendan Fraser Porque un regreso Como el que hizo Y con la temática Que va de Güell Sí Para mí de Güell Es la marginada Este año En los premios de la academia Sí, claro Pero lo que está haciendo Por la tendencia De los premios Austin Butler No que sea la mejor actuación Este año No entiendo incluso Cómo está nominado Bueno Pero es el gran favorito Yo digo que Yo creo que Yo creo que se ganaría El Oscar Elvis Si no estuviera Brendan Fraser Es que hoy pasó esto En los Bueno, ayer El tiempo que estamos grabando Entendemos Pero en los BAFTA Se lo llevó Y sobre Brendan Fraser Se lo llevó Elvis Sí Oh my god Oh my god Oh my god Lo que puede suceder En la academia norteamericana Ok Vamos a ver qué sucede Pero incluso si Paul Mezcali Se lo acabara ganando Que la verdad Es un sueño guajiro Mucha gente ama Afterzone Es el gran fenómeno Del cine independiente Ahorita Pero si la academia Quisiera ganar algo así Algo indie Sería Paul Mezcali Y sin pelea Y sin enojarnos Y sin enojarse Y tú Mi querido Alza Por Elvis Austin Butler Yo fan Desde que De Nickelodeon Aparte Wow Lo fan que fui De esa película De verdad O sea Wow La vi tres veces Y eso que dura Tres horas ¿No? Wow Y hasta en HBO Max Y es la magia del cine ¿No? Ajá No es la favorita Precisamente Sí Pero bueno Pero acaba de aclarar Que yo no soy un crítico O sea Yo solo soy un No pues nadie Todos somos bien criticones Bueno Él sí Híjole Yo la verdad Es que Si me preguntan ¿Cuál quiero Que gane? Ajá Yo también voy por Austin Butler Porque también Creo que por la carrera Por la actuación Por la voz Sí, sí, sí Y me interesa La verdad es que sí me interesa ¿Sabes? Arriba la esperanza Es eso Es eso Porque es muy guapo Pero me interesa O sea Porque a lo mejor Ya comparado realmente En términos técnicos Con otras actuaciones Igual Hizo falta No sé Pero que se le quedara La voz Después de no sé Cuánto tiempo Cosas así Me llaman mucho la atención Claro Y digo La verdad es que Brendan Fraser Hizo muy buena actuación Sí Muy buena O sea la verdad Muy desgarradora Pero La verdad es que Yo quien quiero que gane No sé si vaya a ganar Ajá Parece que sí La verdad sí es Austin Butler Y tú Al Yo quería decir algo O sea La prepara No me les fue la niña La preparación de Austin Butler Para Elvis O sea No es cualquier cosa O sea Bueno La de Brendan Fraser Ok Pero estamos hablando Paul Mezcal Danny Lightning Estamos hablando de todo O sea todo lo que tuvo que hacer Para ser Elvis Y presentarlo como fue Con todo el peso encima Que tenía Porque no estamos hablando de Brendan Fraser quedó casi hipertenso Después de esto Bueno Más de lo que ya estaba Oye De una figura tan importante Sí Como fue Elvis Creo que se queda muy corta Elvis Sí Demasiado corta Muchas falencias en el guión Sí Incluso en la actuación de Butler Realmente No era precisamente El chico La nominación Pero está ahí Y el que esté ya ganando Yo no quisiera De verdad El fenómeno De que pasó hace algunos años Que ganó por la película The Woman Rhapsody Se me olvidó el nombre De Rami Malek Rami Malek La actuación de Rami Malek Fue pésima Fue horrible Fue terrible ¿Cómo crees? A los anti Oscar ¿No? Si no estoy mal Mi corazón así A los anti Oscar Y por ejemplo Ves a Taron Egerton Que hizo un excelente Y muy pulcro trabajo Como Elton John Y esa sí no recibió Una nominación Esos son las injusticias Y la carnita Que trae siempre Los premios de la academia ¿No? Este tipo de polémicas Este tipo de peleas Se me haría muy injusto Realmente Que volviéramos Al camino de Rami Malek Y no premiáramos La actuación Y sí premiáramos Un espectáculo de playback Eso sería terrible Ok Vamos Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Mejor director Vamos a ver Mejor director Todd Field Portard Dan Kwan Y Daniel Schneider Por todo a la vez En todas partes Martin McDonough Por Almas En pena de Insuring Steven Spielberg Por los Fabelman Y Ruben Oslund Por el triángulo De la tristeza Veinte segundos Una tristeza Ver ahí a Robert Oslund Justamente por una película Tan mala Pero la verdad es que Sin pelos en la lengua Este Oscar Va pintado para Steven Spielberg Sí, ¿verdad? Yo que si hubiera una película Estoy hablando de algo muy fatal Discúlpeme Pero una película Post-mortem de Spielberg Sí Este sería el penáculo ¿No? Sí, claro Con este Oscar Por su vida Tendría que ser él Pero La vida no es como queremos A veces Los Daniels la llevan de ganar Ajá De verdad que sí Mencionabas a Oslund Que la verdad es la peor palma de oro En veinte años Que yo recuerdo Así te lo digo Creo que los Oscars Querían verse un poco Snubs otra vez Nominando a una palma de oro Pero Ajá Muy poca calidad técnica En esa película Ajá Y ¿Qué otro me comentaste? Me comentaste a Martin McDonough Ajá Martin McDonough Una carrera en ascendente Sí Tiene muy pocas películas Martin Pero las que tienes Son de mucha substancia Claro El problema se empeña De Inishering Creo yo Es la gran tapada La gran injusticia Wow Me hubiera encantado Ver a Darren Aronofsky ahí Pero entiendo que el cine De Aronofsky Es mucha polémica Y tanto que ve Cómo se ha polarizado A redes sociales ahorita Por el tipo de cine Que hace Darren Es imposible que esté ahí Me hubiera encantado Verlo al menos nominado O Guillermo del Toro By the way Otra gran Gran injusticia Guillermo del Toro Porque su Pinocho No dirigió actores Dirigió muñecos No Lo que hizo del Toro Es mágico No es que sea mexicano Es un tema de patriotismo Ni porque sea tapatío By the way Yo te quería preguntar O sea Tiene que haber algo Que sea mexa No, no Es que créeme Que lo que hizo Con su versión de Pinocho Creo yo Va más allá De una película de animación Yo en lo personal Yo en lo personal Quedé muy desencantado Porque sí pensé Que la academia Iba a darle ese Visto bueno ¿No? Insisto Veo ahí por ejemplo Los Daniels Y todo en todas partes Al mismo tiempo Es el fenómeno Este año No sé si por merecimiento Pero probablemente Hasta lo gane el premio Pero lo que le hicieron A Memo del Toro Aronofsky es más Un gusto personal Si te soy sincero No que lo merezca realmente Pero para mí La gran falta ahí Es Memo del Toro Definitivamente Y ya casi casi Para despedirnos La mejor película Que son diez A ver ¿Cómo que para despedirnos? ¿Cómo? Esa es la que más hay que hablar Sí son diez Es la más importante Es la más importante Bueno Mira Vamos a un corte Hay que rescatar algo en sí Antes de Vamos a un corte entonces Porque esto está En el especial de los Oscars De Tonight Now Y por supuesto Twitchy Vlog Va a estar ahí En la ceremonia de los Oscars No se lo pierdan Vamos a hablar completito Porque estos señores Ya se me parecen Podcast Regresamos Esto es Tonight Now Cuarta temporada Acá los vemos No te vayas Ya regresamos con Tonight Now Hola Soy Dani Suárez De Brasil Para grabar Un saludo Por cinco años De su vlog Y por muchos años más Vlog Que voy a terminar No te vayas Ya regresamos con Ya regresamos Chulas y chulos Estamos hablando Del podcast De Tonight Now Disculpe que está muy grande El tema Pero es un niño Que me No Pero es un contenido De alta calidad Y no cualquier invitado Sí, claro Los Oscars Yo te agradezco Antes que nada El favor de que me invitaras El quinto año Ya un lustro Claro Créeme que el valor De tu amistad Es más que nada Lo que siempre rescato Y yo creo que temas Como los Oscars Vamos rumbo a los 100 años Sí Y esta polémica Se rescata Es algo increíble Qué padre que tengan Esa pericia De saber A mí me está encantando Por eso Sí, claro Como cuando daba clases Sí, te digo De verdad Estoy muy feliz De estar aquí con ustedes No, qué bueno Qué bueno Pues ahora sí Continuamos Mi tío Felipe También es un gusto Tenerte aquí Como siempre Vamos al de mejor película La sección La sección La sección No, no censures Esto es importante No, no, no No la censuro Vamos a empezar Quiero darte un comentario En el que sé que te vas Me va a decir Qué hacen ahí Este año el cine Fue el año Post pandemia Sí Fue el regreso Sí Tanto que Avatar De James Cameron Como otra muy comercial Que ahorita Me pudieras apoyar Estén ahí nominadas Tom Cruise Top Gun Top Gun Ay, pero a mí se me gustó Ajá Pero porque Van a decir papacito No sé qué Ahorita vamos a eso Yo estoy de acuerdo Ajá El que estén ahí Es en gran medida Por el rescate a la taquilla Sí, claro ¿Qué hicieron? Son los primeros blockbusters De este terrible hecho pandémico Ajá Creo que a todos nos pegó Yo quisiera dar ese comentario editorial Antes de empezar con el Claro El de sangre Claro Tienen su mérito de estar ahí Porque el cine a fin de cuentas Representa eso, ¿no? Dinero El blockbuster, el dinero La economía sana Y creo que el que estén ahí Es con ese merecimiento Es lo único que quería decirte Antes de empezar Ok Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Yo también Aparte, ha sido rápido Lady Gaga Yo se los dije a salir de la película Lady Gaga va a estar nominada Como mejor canción original Y estoy casi, casi seguro Que se la va a llevar De canción original De Top Gun Surprise Tonight Esto es una apuesta personal Porque no es mi tema fuerte Yo sé que no Pero creo que Rihanna se lo va a llevar Rihanna Bueno Está embarazada Ya no va a poder ir Es el regreso de moda Está embarazada Ya no va a poder ir Y si quieres un premio Para Wakanda y Disney Y todo eso Sí, Wakanda Disney Forever Por ahí puede estar El premio de Disney Ay, qué complicado Quería entrar en tu baile Sí, también No, yo estoy seguro Que se va a ganar Lady Gaga Yo eres la autoridad en eso Yo no vengo Como aficionado A Lady Gaga Ay, disculpen si fallo Pero él es la maestra Bueno, está entre Rihanna Y Lady Gaga Pero Lady Gaga es Lady Gaga, perdón No, Lady Gaga es una O sea Esa canción de Top Gun es Y va a ganar Yo sé que va a ganar Tú eres el que sabe Yo quise dar mi opinión Vamos a ver Sí, pero bueno Aquí anotado Mejor película Con su quiniela A ver, mejor película Sin novedad en el frente Avatar El sentido del agua Almas en pena De Inishering Todo a la vez En todas partes Elvis Los Fableman Tar Top Gun Maverick El triángulo De la tristeza Y ellas hablan A ver, Felipe Mira, primero que nada Hay que hacer la purga La purga Son muchas Ahí vamos a rescatar Al Quidon De Western Front Que acaba de ganar El BAFTA A mejor película Hablando inglesa Y a mejor película Inglesa Hay que rescatarla De Banshee De Banshee Hay que rescatarla Everything Everywhere All at once Todo al mismo tiempo En todas partes De los Quang De los Danes Perdón Hay que rescatarla Obviamente Los Fablemans También Tar me duele mucho Pero no creo que Entraría en este debate Final Ni Top Gun Triángulo de la tristeza No entra en esto Es que odia esa película Lo siento No, espérate No entró La super ¿Cómo se llama? La superproducción De mi queridísimo Demi Chazelle Babylon Pero Babylon Es una basura Gracias Gracias Me dio ansiedad De la película A mí tampoco me gustó A ver, dime si o no Es una basura Como se burló De la academia Se burló de Hollywood También Chazelle Es una mentada de madre Bueno, mira Por eso lo dejaron fuera La academia no son unos santos No, no, claro que no Pero realmente Creo que la película De Chazelle En mi humilde opinión Y pues Con lo que tengo De preparación en esto No tiene elementos Para ser nominada a nada A nada Es gusto de mucha gente Pero no voy a caer En debates de redes sociales Yo creo que hay que caer Más bien Tenoch Huerta Ya se hacía ganador del Oscar No, y no era Tenoch Era otro Y el otro El otro chico El que volvió en Babylon También Es bueno Que haya esta pluralidad Es bueno Pero Babylon No es un material Ni para nominaciones O sea, con todo lo escatológico Y con toda la 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 por nosotros Que hubiera ¿Tú crees que estuviera Mejor? Estuviera mejor O ni al caso Ay, es que Creo que En música Siempre es lo único Que le rescato Por Justin Hurwitz Pero Creo que ha perdido Un poco el paso A mí en lo personal No rescato Ni un contenido En guión No rescato Buena coherencia En actuaciones No rescato Una buena dirección técnica Realmente Babylon No es elemento O sea, si hubiera sido Pieza para algo Hubiera estado En los demás círculos De premios internacionales Y no estuvo Bueno, solamente está en Es una gran producción Es una superproducción Está con una nominación Y ya Pestuario En categorías técnicas Y tiene su mérito Sí, claro Pero en cuanto Ya las categorías grandes Las reinas como estas Ajá A mí en lo personal Mi humilde opinión Insisto No creo que deba de estar Ni siquiera nombrada Es que Yo creo que se resume En un comentario Es una película Muy pesada Que desde el hecho Que haya personas Saliéndose de la sala Ya creo que dice mucho De la película Creo yo Bueno, eso Tres horas Lo amaba Muchos directores Vamos, cuando veían Salirse de las horas La gente era como de Ya lo hice Skolimowski mismo Sí, no, no Y el verá No es eso Más bien Sí Es una película mala Bueno, en mi opinión Es una película mala Que pensamos mucho En Pocas Nueces A ver, y entonces ¿Tú con quién te quedas? Fer Pero no ha dicho ¿Cuál es su favorita? Ah, sí, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Está bien Sí, sí Está bien Mira Ay, jole Está muy complicado este año Es Estados Unidos Sabemos cómo es su cine Creo que con lo que vi En los BAFTA Hace unos momentos Ajá Que el programa es pregrabado Al Kid on the Western Front De Malty Gruner La producción No la descarto Para ganar ese Oscar Ajá Y es Netflix Que tanto te apasiona Hablar de ese tema Sí, Netflix Creo que es una película Sobre guerra Que a lo mejor No es la más brillante Pero bueno Y si no es Oscar Se ha ganado películas Como la última De los Farrell Y la de Que parecía Mr. Darcy O sea Sí, 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 sí No es de sorprender Yo quisiera que ganara Los Fabelmans Sí Creo que es la que tiene No la he visto tampoco Pero Es la que tiene Lo ideal No alcance el boleto Es la que tiene la substancia La que tiene la substancia Que busca la Academia Es esa Creo que va Tengo para los Juan Con los Daniels Con todo el mismo tiempo En todas partes Sí Mucha tristeza Pero qué bueno Que ya regresó al cine De Todd Field Con Tar Ajá Pero yo creo que está Entre esas dos Y la sorpresa El caballo negro Pudiera ser la producción Alemana No Yo no Avatar 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 Bueno Esa es la broma del día Sí Avatar Como te lo digo O sea No es de meritar El cine de James Cameron Ni siquiera el cine de Top Gun Pero creo que el mérito De esas películas De estar ahí Imagínate que lo gane Top Gun o Avatar Eso ya está muy imposible No No Es como si el Puebla Gana la Liga MX No No O sea Realmente es muy imposible Ok Ok Tú Fer ¿Con qué alta quedas? Híjole La verdad es que De nuevo Tengo que repetir No he visto todas Eso es importante Para decir Eso es muy importante Sí, claro Si las hubiera visto todas Pues es más O sea Para que entiendan pues Que mi decisión Estaba en base a las que ya he visto Top Gun Maverick Me gustó mucho Pero estoy de acuerdo aquí Yo sabía encantada Yo también Pero saben que me puso a mí En visualización De que por más que sea Muy buena película entretenida Y bla 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 Me dijo ¿Sabes qué? Me dijo Para mí Me dijo un amigo Para mí Un día es Spider-Man Into the Spider-Man ¿Cómo? Y yo ¿Cómo? ¿Cómo? Es un ejemplo O sea Es un ejemplo ¿No? Una película que creo que Bueno hasta a mí Cuando he aprendido cine Me la han puesto ¿No? Sí Y cuando vi esa comparativa Que obviamente sé que hay películas mejores Dije Es que no ni de broma Aunque no sea la mejor película Ni siquiera la puedo poner a ese nivel ¿No? Entonces Creo que ese es un punto A partir Como que me ayudó a ver En qué rango puedo poner yo las cosas Ajá Avatar Definitivamente tampoco la voy a contar Para nada Porque Hay que estar borracho Hay que estar muy borracho En la cadena O sea Como crítica rápida Avatar lo que me pasó Ya pasó hora y media Y no ha pasado nada O sea Hora y media ¿Y qué pasó? Nada Nada Sí, sí, sí Entonces Ok es una introducción Quieres hacer tu serie de películas Como si fuera serie Está bien Pero Es película Creo yo ¿No? Ok Y Entonces yo Elvis también se me hizo muy larga No sé Yo ya quería Yo voy a seguir con mi comentario Yo ya quería que lo matara No, ya quería que matara a él Me retiro Disculpe usted Habló de Elvis Pero es que Ok Está bien ¿Qué te pasa? Ahorita todos los haters No De Fer Sajera es el de ella No, no No estoy tirando a Jera aquí El de Fer No te vuelvo a ver Un gusto Mucho gusto La película Me gustó mucho Me encantó O sea La disfruté Pero se me hizo muy larga Muy pesada al final Y yo ya sabía Que se tenía que morir Entonces por favor Acaba en la película Es una buena Es una buena crítica Ya maten La buscamos Muy bien Y tú No, pues yo Elvis O sea No es porque las otras No las haya visto Elvin no está no vi nada No, sí Elvin no está no vi nada A mí me gustaría que ganara Elvis Yo sé que no va a ganar Pero pues Si me preguntan ¿Quién quieres que gane? Pues Elvis Ok Pues entonces yo también digo que Febelman 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 Tú Elvis Y tú pues entre Febelmans Y de todas Todas partes Y el triángulo de la licencia ¿O qué? No, es que El triángulo de la vergüenza Bueno, yo le tengo Mucho corazón No, es que Rubén Oslo Es un Quiere ser crítico social Ajá Pero siempre nos acaba dando Una crítica graciosa Esta fue estilo La familia peluche Ok, ah Realmente Créeme que No entiendo Qué hace ahí No supo ni cómo Ganó la palma de oro Ok Hay un debate Que no tuvimos Que fue mejor película Internacional Ajá Pero ahí está también Involucrado El triángulo de la tristeza Ajá El triángulo Ya no sé ni cómo Se llama el título original Discúlpenme de tanto Cora que le tengo al sueco Ok Pero no entiendo Qué hace ahí Pero realmente Yo me voy con esas dos Porque es lo que busca El perfil del cine norteamericano Tanto Febelmans Como tú en todas partes Me da mucha tristeza Vaticinarte No ganadora Sino la gran perdedora Ajá Y creo que va a ser La cinta de Spielberg Sí, definitivamente Me da mucha tristeza Decirte eso Yo también lo digo lo mismo Pero bueno Pues entonces chicos Pues ahora sí que Hagan sus quinielas Ya saben Vamos a dar unos regalitos Para quien la tiene A todos A todos los que hemos dicho A que le gane a nosotros Vamos a ver Por Avatar y por Elvis Ni tú ni yo se la va a llevar Sí, sí Ni tú ni yo se la va a llevar Eso es un hecho Es un hecho Un maliciente muy triste Es que Lo siento Eso me pasó Yo ya Me encantó la película Lo digo que no me gustó Sí Pero si estaba O sea, dijiste Que no te gustó Este año Que lo matabas O sea, que ya querías Que se muriera ¿Cuál? Lissamari Presley falleció hace poco Lissamari Presley Su hija Para poder fallecer Oye, te pasas Puede haber ahí algo Le dio un coraje Le dio un coraje De ver que a Fer De escuchar eso Una disculpa Se vuelve a morir No, se va a morir No, esta cómo se llama Su esposa Se va a llamar Priscila Presley Priscila Presley Se va a morir Priscila Presley De oírte Que no te gustó Elvis Ay, no te pasas De verdad Bueno, Felipe Un gusto como siempre Muchas gracias Te agradezco mucho Y yo espero que tengas Muchos más éxitos Son cinco años apenas Pero viven todavía muchos más A ver, y tus redes sociales Mijo, por favor Oye, sí, ¿no? Promocionate Porque nadie te ve Búsquelo Búsquelo Porque yo sí lo voy a buscar Vamos muy bien ahorita Y estamos ahorita En Apuntes de Cine Seguimos creciendo Estamos ahorita En Antena Noticias Antena Noticias Que por cierto Antena 3 nunca nos ha querido Tener en el programa De la redpex Ahorita estoy editor en jefe Podríamos platicarlo Ya, pues a veces es cierto Ajá Pero la realidad es que Habemos tenido un crecimiento Muy bueno Surgió el nuevo programa La Cartelera Con mi querido Mauricio Orozco El podcast sigue también Ahorita acabamos de tener Un día muy agitado Por entrevistas y todo Con lo que es Berlín De verdad Es cine No enfocado a lo mejor Al cine comercial Ya está la cartelera Obviamente Pero son las joyas Las tendencias Que te van a terminar gustando Ahorita hablamos muchas de esas Pero nos faltaron muchas Nos faltó Argentina En 1985 Nos faltó EO La misma Pinocho ya la rescatamos Pero hubo mucho cine Que lamentablemente Quedó fuera Insisto Los Oscars Es el cine norteamericano Pero no es el amplio espectro Del cine Y eso hay que tenerlo Siempre en mucha consideración Entonces tus redes sociales Apuntes de cine Búsquenlo así Y ahí van a encontrar todo Y el tuyo no Felipe Flores Pues no sé Qué querrán ver conmigo Pero Felipe Flores Felipe Flores Felipe Flores Como siempre Ya andamos en redes sociales También Opiniones ácidas Pero siempre estamos Ahí me encanta Es incendiar igual que yo Todo el mundo me contesta Pero me contesta Fue pinche voz De 15 seguidores Me dicen No hombre Que me Que me destrocen Oye La popular Es prestigio Primero el prestigio Entonces qué popularidad Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Pues bueno Pues entonces ya saben Qué día El 12 de qué El 12 de marzo El 12 de marzo Pues váyanse a dormir Temprano el 11 A ver qué les trae Los Oscars debajo del árbol Sí Y ya nos volveremos a ver Por favor Cuál ganamos Por favor Que se arme Prometido Que se arme Que se arme Chicos Pues vamos Ya 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 terminaste Ya Ya Vamos Vamos Me ha crecido de muerte Para alguien Si no Todo bien Me recordó Napoleón Pero bueno Vienen muchos películas Sí 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 Pues bueno Vamos a ver Cuál gana Y ya saben Bueno pues vamos Un corte Y regresamos Ya para despedirnos Porque este podcast Ya se duró todo el día Pero vámonos Y regresamos ya A despedirnos De Tonight Now ¡Vámonos! ¡Hurra! ¡Hurra! No te vayas Ya regresamos con Tonight Now No te vayas Ya regresamos con Tonight Now Hola que tal Soy Mirela Cheza Junto al Capi Ferrer Y queremos desearle Un feliz aniversario A PINCHO No te vayas Ya regresamos con Tonight Now Y ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos Y ya regresamos No me lo estamos esperando A ver a que horas A ver si estaban A la virusa Chihuahua claro y mamalón para todos para que se traigan a quien se tenga que tragar una sección de arrastrada no nos arrastramos a muchos crítica constructiva de una época de cancelación pero no aquí es solamente hablamos de lo que la riegan los muchachos y bueno pues ya nos vamos chicos ya llegó el momento de despedirnos muchísimas gracias gracias por estar aquí en este programa recuerden que estamos en el winland casino porque en el casino de con emoción por supuesto estamos siempre amigos del 5g porque estamos con la red 5g porque la red 5g tienes un mundo de posibilidades bueno por supuesto a felipe flores muchas gracias por estar aquí con hablando de los oscars como siempre y otra vez sus redes sociales y claro apuntes de cine ya lo saben en todas las plataformas de purify apple podcast amazon music además del programa en vivo la cartelera en antena noticias todos los jueves a las 7 de la tarde con mi querido mauricio rosco ahí está ahí está despídete por favor pero porque la verdad es que daba para más pero nos censuraron en el día de hoy porque hay grabado el tiempo primera vez que no censuran estos aquí no hay aquí hay algo que no me cuadra se queja que la película de elvis dura tres horas y que aventarse aquí un vídeo de youtube de 73 a ver estamos hablando de varias películas no me gusta como no me pueden encontrar como da perca que va a perca que ahora aquí van a estar escritos va ok de tú dos cosas que decir una que le doy gracias a dios de estar aquí con ustedes hoy en mi primer capítulo de una nueva nueva de promoción pero creo que no se ha perdido la nominación y guau gracias también por el invitado que vino porque si hubiera sido un invitado acá medio se puede decir la palabra mamón de todas maneras ya la dije que ni te saluda ni nada o sea guau personaje guau guau felíz de que este haya sido mi primer capítulo mi debut vaya con este gran míster con este señor ahí está igual nos vamos a darle la patadita la buena vamos a poner una patadita de la buena suerte si me permite vamos a la paradita porque es su primer programa 1 2 3 8 no sale A ver, ponte más para acá, agáchate ¿Cómo? ¿Cómo va bien? ¿Cómo? Nada más no te caigas Nada más no te caigas Patada, ahora tú también No, yo lo voy a desreñar Es el mío de mis avisos Su patada, y ahí está Y luego su patada, su patada, su patada Ahí está, ahí está Imagínate que me dé una patada y luego me hago ganador de un Oscar Ahí está, ahí está El día de hoy recordará el momento Es más, vino, toma Tómalo, tómalo, ándale, agárralo, agárralo Es la magia del Oscar, la magia de la Academia Es la magia de la Academia, eso, ahí está Chicos, ahí está Pues bueno, muchísimas gracias, ya nos vamos Si les gustó, me gustó, suscríbanse, denle a like y compartan Esta es la corta operada de Chinay Now Gracias, gracias Mi redes sociales ¿A mis redes sociales? Ay, perdón ¿No te digo, Damián? Te digo ¿Ves por qué te digo que es que ¿Mira el punto de Damián? Para ti ¿Nos hace falta? ¿Nos ayudas? Sí, 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 sí Gracias Tus redes sociales Otra cosa quiero decir Esto pesa más de lo que parece O sea, yo ahorita estoy sufriendo cargando esto Para todas las babies O no, no, sí Al Saavedra Que un bajo pinche blog en Instagram Y ya es la única red social que tengo Parecía que iba a decir 73 redes, ¿no? Pone la cámara Ahí está A la cámara, mijo Al Saavedra 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 Gracias por vernos Espíritu Recuerden que tenemos más sorpresas en el próximo programa de Tonight Now Y es la hora por el mismo canal ¡Adiós! ¡Adiós!